Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos a Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura y hoy os traigo un vídeo que me alegra bastante estar haciendo y es que eso significa que las incursiones de Typlosion el Imbatible son complicadas, gente. La verdad que ayer estuvimos haciendo directo, estuvimos haciendo incursiones de Typlosion el Imbatible y fue prácticamente imposible derrotarlo en grupo. Gente, ya os traje los mejores Pokémon para derrotarlo en solitario pero tenéis que saber que esos Pokémon no sirven para nada para derrotarlo en grupo. Gente, ni usar a Chiyuu sirve para derrotarlo en grupo, ni usar a Nihilape sirve para derrotarlo en grupo. En solitario sí lo derrotan bastante fácil pero tenéis que saber que cuando juegas en grupo con otras personas cuando debilitan un Pokémon de un compañero de equipo que no es un NPC resta muchísimo tiempo a la incursión y ese Typlosion con estallido y con el sol revienta y debilita a los Pokémon muy fácilmente. Entonces cuando entramos en solitario tenéis que saber que no importa que nos debilite una o dos veces no va a restar mucho tiempo pero pensar que si nos debilita a cuatro, incluso a cuatro o dos veces ya se acaba la incursión por tiempo. Entonces entramos con un Chiyuu que baja la defensa especial de todos ese Typlosion tiene sol, tiene estallido, que es un golpetazo que tenéis que saber que tiene 150 de potencia más el sol más el stab, es un golpetazo brutal, entonces estallido debilita muy fácilmente las incursiones en grupo a todo el mundo restando así muchísimo tiempo y haciéndolas muy pero que muy complicadas. Si entráis con Chiyuu y bajáis la defensa especial, tanto la de vuestros compañeros como la de Typlosion y además todo el mundo entra con Chiyuu, os bajaréis muchísimo la defensa especial y con estallido os reventará. Si entráis con Anihilape, con Anihilape tenéis que contar que os va a debilitar al menos una o dos veces pero si entráis con Anihilape y os debilita a vosotros una o dos veces y el resto también entra con Anihilape y los debilitan una o dos veces, también va a ser imposible de hacer porque va a restar muchísimo tiempo y se van a acabar por tiempo esas incursiones de Typlosion, así que os he traído un montonazo de Pokémon de hecho no os he traído todos pero os he traído muchísimas opciones para que la hagáis en grupo en grupo debería ser más fácil hacer esas incursiones de Typlosion pero si no entráis con el Pokémon adecuado se hacen muchísimo más difíciles en grupo que en solitario como sabéis siempre hacerlas con randoms, como quitan mucho tiempo es muy complicado así que os he traído muchas opciones, de hecho aquí no tengo todas las opciones incluso se podría poner también un Dash Boom con Absorbe Fuego, con Danza Lluvia, Larido y demás pero bueno, os he querido traer 6 opciones que las tendréis por supuesto todas en el comentario fijado que ya sabéis que los miembros de Youtube y los suscriptores de Twitch tenéis prioridad en el bot de Discord para que os lleguen los Pokémon antes, entonces una de esas opciones para hacerla en grupo este Pokémon no sirve tan bien en solitario pero para hacerla en grupo es una muy buena opción es este Hundum con el Cascabel con Chatera tipo Siniestro gente este Hundum 252 en ataque especial con Eps en defensa porque vamos a tener Absorbe Fuego no nos va a pegar con estallido, no nos va a pegar prácticamente nada con Bola Sombra y únicamente nos preocupan obviamente los Terremotos y los Carantoños por eso tenemos muchísimos Eps en defensa y los Eps justos en velocidad para tener 237 y tener un punto más en velocidad que ese Type Lotion así que bueno, por supuesto naturaleza modesta como veis ahí y este Hundum es interesante porque tenemos Bofetón Lodo si vamos en un grupo que somos 4 Hundums, pues hacemos en el primer turno Bofetón Lodo le bajaremos muchísimo la precisión, pensar que en grupo siempre cuando hacemos 4 ataques le bajamos en 4 la estadística Alta y Plosion y eso es muchísimo entonces si hacemos todos en el primer turno Bofetón Lodo, luego uno se encarga de poner la Danza Lluvia y me diréis, oye Rayy, ¿por qué has puesto Danza Lluvia y no le has puesto Larido? por lo que os he dicho, tenemos Absorbe Fuego, no nos pega con estallido tenemos también Tipo Siniestro, no nos pega prácticamente nada con el Bola Sombra y vale más la pena llevar Danza Lluvia, hacedme caso, que Larido ¿por qué? porque yo ayer me di cuenta que llevaba a este Hundum en muchas incursiones pero que la gente, pues cuando entras con Randoms, cuando entras con gente que no está tan preparada los revienta el Type Lotion con estallido, resta muchísimo tiempo y se acaba la Tera Incursión entonces merece más la pena que pongáis la Lluvia, así nerfeáis muchísimo el estallido y vuestros compañeros no morirán tanto, ¿vale? Danza Lluvia en esta Tera Incursión es más importante que Larido si entráis solo vosotros con el Hundum y hacéis vosotros a Larido no le bajaréis lo suficiente el ataque especial a este Type Lotion para que no reviente a vuestros compañeros con los estallidos y Bolas Sombras entonces Danza Lluvia, tenéis que saber que en el turno 2, ¿vale? en el turno 2 es cuando pone el Sol, no en cuanto entras entonces entrar con un Pokémon con Llovizna no os sirve sino es que tenéis que poner la Danza Lluvia después de que él ponga el Sol y os meta un pedazo de estallido lo que más os tiene que importar en esta Tera Incursión es subiros las estadísticas ya que nos quita los debuffos en el segundo turno o en cuanto debilita a alguien, ¿vale? entonces ya nos podemos subir las estadísticas al máximo si no nos debilita, tenéis que saber obviamente que si nos debilita pues las estadísticas se nos van a tomar por saco si no es la subida de estadísticas, ¿no? entonces bueno, lo tenemos aquí con Danza Lluvia para poner la Lluvia maquinación para bostearnos y pulso umbrío, ¿vale? para bajarle la vida ya que no tiene mal ataque especial no tiene el mejor ataque especial de la historia este Gundum pero tiene un buen ataque especial que con pulso umbrío y maquinación le puede quitar bastante vida a ese Tape Lotion así que bueno, esta es una de las opciones que podéis jugar en grupo con el Bofetón Lodo, incluso el Danza Lluvia para ayudar a compañeros y demás pero sobre todo el Bofetón Lodo para que ese Tape Lotion falle prácticamente todos los movimientos simplemente hacéis Bofetón Lodo turno uno, sois más rápidos que él entonces el siguiente estallido que os haga la verdad que va a ser bastante complicado que os acierte os puede acertar si le bajáis la precisión a menos seis uno de cada tres movimientos acertará entonces a uno de los tres a uno de los cuatro seguramente le pegue un golpe luego tenemos otra opción también muy pero muy interesante para llevar en grupo este Gudra, ¿vale? con el Cascabel Concha Tera tipo Siniestro con Bomba Ácida Agua Fría para bajarle bueno, Bomba Ácida ya creo que muchos lo conocéis le podéis bajar la Defensa Especial Objetivo en menos dos gente, le podéis bajar la Defensa Especial Tape Lotion en menos dos incluso con el escudo opuesto Agua Fría también le podéis bajar el ataque incluso con el escudo opuesto, ¿vale? ¿Por qué? porque a este Gudra no le va a pegar prácticamente nada con el Bola Sombra y tampoco no le va a pegar prácticamente nada con el Estallido pensar que resiste el fuego, gente y tiene muchísima Defensa Especial yo lo llevo 252 en Ataque Especial Naturaleza Modesta y 252 en PS, gente pero bueno, como veis sin tenerlo con Eps en Defensa Especial tiene de base 150 entonces 333, 37 de Defensa Especial aguanta bastante, bastante bien además la habilidad es la habilidad oculta que es interesante ya que reduce la velocidad del Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto es decir, en cuanto nos pegue con Karantoña ya que nos va a querer pegar con Karantoña para pegarnos súper eficaz le vamos a reducir la velocidad y en ese momento este Gudra ya será más rápido que el Typlosion imbatible entonces bueno, como os decía Bomba Ácida Agua Fría Tera Explosión para cuando Tera Cristalicemos pegarle con tipo Siniestro y Danza Lluvia también muy importante ¿vale? para que los Estallidos no nos revienten tanto recordar que el Estallido con el Sol es un golpe muy pero que muy potente y más con el Stab y el Ataque Especial de Typlosion y por eso es tan importante la Danza Lluvia en casi todos los Pokémon que vais a ver aquí como vemos Zoroar de Hisui también Danza Lluvia gente hay que quitarle el Sol Danza Lluvia nerfea muchísimo ese ataque esa Erupción que es una auténtica locura gente así que bueno Erupción creo que es en en inglés perdonar Estallido ¿vale? así que bueno Danza Lluvia para quitarle la Lluvia en cuanto ponga el Sol Rencor Reprimido para bajarle el Ataque Físico Alarido para bajarle el Ataque Especial y Maquinación para bostearnos el Ataque Especial deciros que Rencor Reprimido es un movimiento exclusivo de Zoroar de Hisui y es un movimiento muy interesante y que debería ser el movimiento principal con el que queramos debilitar con Zoroar de Hisui a ese Typlosion ¿por qué? porque tiene 75 de potencia pero siempre reduce su ataque entonces con Terremoto y con Karantoña no nos va a quitar prácticamente nada podemos intentar Terracristalizar a base de Alaridos ¿vale? muy importante la Danza Lluvia porque tenéis que saber que Zoroar de Hisui pues no tiene prácticamente ni puntos de salud ni defensa especial ni defensa lo llevo modesto ¿por qué? porque lo llevo con el Cascabel Concha Teratipo Fantasma ¿vale? para pegar más con ese Rencor Reprimido ¿vale? ya sabéis que le pegáis súper eficaz con el Fantasma pero es muy importante gente por supuesto es más rápido así que no os preocupéis como veis 256 de velocidad lo tengo 128 en defensa especial 128 en defensa física y sobre todo modesto y 252 en ataque especial para curarnos lo suficiente con el Cascabel Concha entonces lo mismo hay que meterle la lluvia porque si nos de un estallido nos va a reventar ¿vale? y sobre todo intentar pegarle con Alaridos y luego de Terracristalizar pegarle con Rencores Reprimidos así siempre hay que bajarle las estadísticas de ataque y ataque especial y siempre ponerle la lluvia para que no debilite este Zoroar de Hisui es una opción interesante por si queréis variar de vez en cuando y no llevar siempre los mismos Pokémon y el Maquinación sobre todo a partir de cuando nos quite los bosteos para ya estar siempre a más 6 en ataque especial pero bueno yo os recomiendo que os metáis los Maquinaciones en turnos limpios no intentéis bostearos desde el principio que a mucha gente le pasa que intenta bostearse desde el principio intenta bostearse cuando está un golpe de caer debilitado y en esos momentos gente lo que tenéis que hacer es curar o bajarle estadísticas ese Type Lotion de Hisui por supuesto si tiene el sol quitarle ese sol así que bueno es un Pokémon complicado de hacer en grupo como ya os digo hay mucha gente también que se olvida de curar en estas Tereo Incursiones y tenéis que recordar que en Animar a recuperarse podéis quitar tanto efectos de estado como bajadas de estadísticas e incluso gente podéis recuperar la habilidad que os quita en ese turno si justo habéis curado y también sobre todo recuperar puntos de salud aquí tenemos otro Pokémon otro que puede ser utilizado de support este Pokémon no es tanto como para llevarlo en cuatro en grupos de cuatro pero sí que es un Pokémon que podéis utilizar como support este Umbreon lo tengo con la Valla Cidra Tera tipo siniestro vale lo tenemos aquí con Danza Lluvia otra vez para quitarle el sol Alarido para bajarle el ataque especial Chirrido gente por si queremos llevarlo con algún Pokémon ahora os explicaré por qué con algún Pokémon atacante físico y Intercambio también bastante interesante ya que le vamos a quitar el Absorbe Fuego a ese Type Lotion vale entonces Intercambio en el primer turno viene muy pero que muy bien para que a partir de ese momento no nos afecten los Estallidos incluso si llevamos algún Random en el equipo que le quiera pegar con el tipo Fuego pues después de hacerle Intercambio y cambiar la habilidad con ese Pokémon pues él ya tendrá Sincronía ya se le podrá pegar con el tipo Fuego y nosotros tendremos Absorbe Fuego y nos recibiremos los Estallidos lo tengo con naturaleza osada gente es decir bueno en defensa y malo en ataque y como veis lo tengo 2-5-2 en defensa especial y 2-5-2 en defensa física para que cuando nos pegue con cara Antoña no nos pegue tanto vale este es un Pokémon muy muy support que podéis llevar así para ayudar a vuestros compañeros vale en incursiones en grupo contra ese Type Lotion y luego gente el combo para hacerlo lo más rápido posible yo sé que a muchos os gusta hacer las incursiones con amigos pero hacerlas lo más rápido posible pues para hacer la incursión de Type Lotion lo más rápido posible lo más interesante sin hacerla sin lo que viene a ser la estrategia en un turno ya sabéis que os subí un vídeo de cómo hacer la estrategia en un turno necesitáis un grupo de 4 pero se puede hacer en un turno sin ningún tipo de problemas ese Type Lotion imbatible pero bueno os gusta hacerla con randoms pero al menos necesitáis un amigo para esto pues vais a necesitar al Crocodile por supuesto con el Irascible y Vidasfera y a este Frostlass con la Valla Cidra Terra tipo Fantasma o a cualquier Pokémon que le meta un crítico a Crocodile y que no lo reviente es importante que le meta un crítico a Crocodile pero que no lo reviente por ejemplo este Frostlass que tendréis en el comentario fijado está perfecto para meterle el crítico con Baogélido al Crocodile entonces cuál es la estrategia para terminarla rápido con amigos y demás pero sin tener demasiados Pokémon cada uno con su Pokémon específico cada uno con su Pokémon y su estrategia sino que simplemente tenéis un amigo y queréis hacerla rápido con ese amigo pues podéis utilizar este Crocodile con Frostlass ¿vale? ¿qué vamos a hacer? pues bueno tiene Chulería gente ¿de qué nos va a servir Chulería? pues de cuando estemos con la habilidad Irastible activada estaremos en más 6 en ataque y con Chulería le pegaremos un golpe de 120 que es un buen golpetazo también lo tenemos con Malicioso por si queréis en el primer turno bajarle un poquito la defensa física y luego gente ya meter el Chulería después de activarnos el Irastible y demás por supuesto Al Arido por si queréis pues bajarle el ataque especial nerfearle un poquito el Estallido y Bofetón Lodo por si queréis bajarle la precisión ¿vale? este no es el Crocodile perfecto no está pensado para llevar la cinta a elección pegarle un golpetazo súper fuerte sino que simplemente está pensado para poder hacer movimientos diferentes y aún así acabar rápido la terraincursión ya sabéis que resistirá el terremoto resiste bueno no resiste el Carantoña es lo único que le pega un poquito fuerte también pues resiste bien el Bola Sombra y el Estallido también lo resiste ¿vale? lo único que le pega es el Carantoña pero es que bueno ese Type Plusion se cubre de todo entonces lo tengo con los Eps justos en velocidad para que sea más rápido que el Type Plusion por supuesto naturaleza firme 2-5-2 en ataque físico y también Eps en vida para aguantar mejor los golpes del Type Plusion ¿vale? entonces si queréis hacerla rápido queréis hacerla rápido con un amigo o con lo que sea gente en grupo pues simplemente con estos dos Pokémon fijaos aquí tengo el Frostlass por supuesto con la Valla Cidera también para aguantar Terrativo Fantasma lo tengo con Vaogélido que es el movimiento que tenemos que utilizar y pegarle con ese movimiento al Crocodile para activarle la habilidad Irrescible y que se active A más 6 el ataque luego Agua Fría por si le queremos bajar el ataque físico que pegue menos con el Carantoña Danza Lluvia para quitarle la lluvia en cuanto ponga el Sol para quitarle el Sol perdonar y ponerle la lluvia y luego Bola Sombra por si queremos bajarle un poquito la Defensa Especial quitarle un poquito de vida hace falta en algún momento pegarle un buen golpe pues se le pone Bola Sombra ¿vale? por supuesto lo tengo con Naturaleza Serena es decir bueno en Defensa Especial y malo en ataque ¿vale? lo tengo 252 en vida y 252 en Defensa Especial porque los estallidos a este Froslass si le pueden hacer bastante daño entonces es un Froslass support interesante para esta Tera Incursión y demás que lo podéis llevar pues yo os recomiendo que si vais a si vais a intercambiar en el bot de Discord al Crocodile intercambiéis también al Froslass así que bueno gente hasta aquí el vídeo tenéis por supuesto todos estos Pokémon por si los queréis repasar en el comentario fijado o si no os ponéis el vídeo otra vez y los repasáis pero bueno estos son los mejores Pokémon para llevar en grupo gente que ya os digo que ayer estuve haciendo un montazo de incursiones en grupo y no había manera de derrotar a ese Type Plusion porque lo dicho no es lo mismo hacerla en solitario que nos restamos tanto tiempo que hacerla en grupo ¿vale? además también la habilidad de Chiyu en grupo no nos beneficia para nada contra este Type Plusion así que bueno como veis estos son los Pokémon que os dejo aquí espero que os haya gustado el vídeo dejar un pedazo de like suscribiros y activar la campanita y por supuesto nos vemos por Twitch que estamos a tope con los directitos y hoy estaremos de nuevo haciendo incursiones de Type Plusion porque la verdad que ayer no conseguimos derrotarlo prácticamente o sea solo una o dos veces en dos o tres horas así que hoy volveremos a hacer y esperemos que este vídeo sirva para poder derrotarlo siempre que entremos contra él así que bueno no me enrollo más muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo por cierto gente deciros que no os preocupéis ¿vale? si acabáis de empezar el juego o cualquier cosa que yo sé que mucha gente quiere este Type Plusion podéis venir a Twitch os unís a las incursiones y hoy os intentaremos carrilear entre los que estemos ahí en Twitch os carrilearemos a todos los que acabéis de empezar el juego ¿vale? solo necesitáis Nintendo Switch Online y uniros a mis incursiones para conseguir a Type Plusion el imbatible así que bueno ahora sí que sí no me enrollo más me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!